Bueno, Mercedes, primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal el verano, este verano tan raro? ¿Cómo has tenido? Muy bien, muy bien. Desde que me he cortado el pelo y me he dejado el pelo de mi color y ya no te voy a la pelo a teñirme, esto es una liberación total. Sí, no un antes y después. Sí, sí, sí. Me he dejado un resto, por aquí, ¿ves? Una colita así como de cerdo. Pero qué tal. ¡Dilloso! O de cerdo, no sé cómo quieras llamarle, y esos son restos de mi pelo antiguo. De torero no, no. Muy taurina no eres. Lo fui. Y la idea del moñete que llevaban los toreros detrás me parece preciosa. ¿A día de hoy? No, ya no voy a los toros. Ya no vas a los toros. Los ojos de Scott me impiden ir a los toros. Oye, ¿qué es lo que has echado más de menos esta época tan rara que estamos viviendo? Nada. No, ni el calor humano, que yo lo he pasado muy mal con eso. No, porque tú has estado solo. Estaba con mis padres. Entonces tenía esa, la parte familiar, que es lo que hemos visto hoy en Scottimilá, la tenía cubierta, pero la amistad, por ejemplo. Ya, pero no hacías tú ni todas esas cosas. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Nos da la oportunidad, pero no te toco, no te abrazo. Bueno, yo de hecho, como vivíamos las cuatro personas que vivíamos, las tres chicas y yo, en un sitio que estaba limpio por completo y no venía nadie ni salía nadie, pues entonces cada mañana y cada noche nos dábamos un abrazo. Y es verdad que eso te sigue alimentando, porque el abrazo es muy importante, ¿no? Un abrazo de estos así cojiditos, eso sí, es verdad. Pero no he echado de menos porque tenía la naturaleza, que para mí es muy importante. Y luego amistad, gallinas, comida, libros, risas y no tenía planes, que es una cosa que me libera muchísimo. Oye, tengo mucha curiosidad por preguntarte cómo estás viendo, cómo están cubriendo los medios, todos los compañeros, todo el tema COVID. O sea, ¿piensas que hay una sobreinformación incluso respecto a este tema? Es lógico que la haya, porque hay mucha curiosidad. Pero yo te voy a explicar lo que me ha pasado a mí. Yo prácticamente no he visto nada. O sea, me enteraba por lo que me comentaban estas chicas con las que vivía. Pero no he seguido los informativos y tal. Pero sí he tenido información de personas mayores que estaban totalmente sobrepasadas, angustiadas, porque las noticias eran repetitivas y, claro, como tampoco podían explicar muchas cosas más, no era fácil de llenar. Pero creo que ha sido una demostración de periodismo extraordinario. Por lo que he leído en los periódicos, he visto más periódicos que he visto televisión. ¿Pero por qué decides no ver televisión y telediarios? No es que decida, es que se dio así. No es que decida. Se dio así. Entonces leí, pertenezco a Kiosco, entonces me metía en kiosco.com o Kiosco y más, o no sé cómo se llame, y ahí pues veía los periódicos, lo leía, etc. Entonces sí creo que se ha hecho un grandísimo periodismo, enorme. Y siempre me gusta dar las gracias a los compañeros porque están haciendo un gran trabajo. Ya centrándome en Scott y Milak, yo he hecho mucho de menos a Scott, hoy no le vemos. ¿Quieres que te lo enseñe? A ver. Bueno, por favor, eh. Pero por favor, qué maravilla. En mi corazón. Él está aquí, en mi corazón. Lo que te voy a decir, me he emocionado. Eso lo tienes que vender como Merchant, Mercedes. Esto es un cuadro de mi prima Marta Milak, que pinta. Es pintora y yo se los he encargado y ahora creo que los vamos a vender. Es maravilloso. Es maravilloso. Lo que te voy a decir, este capítulo de Familia me ha emocionado muchísimo. A mí me pillan muy cerca porque yo también he perdido gente con la pandemia. Y lo has tratado desde un cariño. Ha sido precioso. Pero te quería preguntar. Fíjate, si yo me he emocionado tanto viendo el capítulo, ¿tú la implicación emocional que llegas a tener luego cuando te vas a dormir no es duro? No, porque lo que recibo es tanto que, al contrario, o sea, yo doy, pero al mismo tiempo recibo muchísimo. No me quita para nada dormir, sino que al contrario, me da fuerza, me da adrenalina, me da amor. Con estas dos temporadas que ya llevamos, ¿cuál dirías que ha sido el mayor aprendizaje que te llevas de Scotty Mila? Pues el primerísimo es que un formato como Scotty Mila, que era una novedad total, con un perro y una presentadora de gran hermano que de repente se ponía a hacer programas tan diferentes, ese es el gran aprendizaje, que la gente haya comprado el formato, que le haya gustado el formato, que sigan pidiéndolo y que Movistar siga aceptándolo y contando con nosotros. Ese es el gran aprendizaje, la verdad. Te quiero preguntar, ya por último, he visto un post en Instagram que hablabas de Poderosas, ¿se puede llamar un proyecto que tienes con RBA? ¿Qué nos puedes contar ya por último de esto? Hombre, Poderosas es una nueva colección de RBA que es... Pensaba que nos estaban diciendo que nos calláramos, Félate. Que es un anuncio que hago para RBA, que ya es la tercera vez que lo hago, en este caso es colección de mujeres poderosas que han estado siempre al lado de, en la historia de los hombres y las mujeres, siempre al lado de hombres muy poderosos, en primera fila de la historia. Y ellas han conseguido salir adelante siendo ellas como eran y acaban siendo poderosas, ¿no? Teniendo que demostrar muchas más cosas, lógicamente, que ellos, pero así es. Entonces son las historias desde la reina de Inglaterra a, yo que sé, a Juana de Arco, a mujeres, mujeres importantísimas, Cleopatra creo que también está, pero lo que más me gustaba de todo era el título, Poderosas. De hecho, digo, qué gusto decir este título, Poderosas. Qué gusto hablar de ellas, ¿no? Por fin, qué gusto. Mercedes, muchísimas gracias. ¿Y tú por qué querías entrevistarme a mí? Si ya me lo veías entrevistar. Pues mira, por esto, porque es que te oigo hablar y es que te quedas embelesado. ¿O no? No, yo no. Por los años que llevas, imagínate. Yo no. ¿Te imaginas que me embelesara yo de mí misma? Sería mortal. Pero seguro que no soy el primero que te lo dice. Pero tan cariñoso, tan cariñoso. No. 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 Gracias por ver el video